Estos poemas pertenecen al libro Furtivos Díaz, que fue premio Alegría del Ayuntamiento de Santander. Jardines de Berlén. La diosa violada por la luz agita la trémula lujuria del recuerdo. Desnuda bailarina de cristal. Los ríos que no llegan al mar, que el mar no llama, ríos que no sirven al mar, los ríos, solo ríos, que el mar no llama ríos, que no serán el mar. La diosa violada por la luz agita la trémula lujuria del recuerdo. La diosa violada por la luz agita la trémula.